¡Oh, mi guento! ¿Quieren que está? ¿Sí, pues? ¡A la gente que se puede! ¡No! ¡A la gente que se puede! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Anda, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡No se va 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 a bailar! ¡Encircula, no! Es que tu vida se parece Al fanteso que amanece Miente en tu sonido Y a gira también Y mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos Miente en tu sonido Y a gira también Con mi corazón Se hace pedacitos Y mi corazón Se hace pedacitos ¡Un viaje! Movimiento, movimiento Movimiento ¡Rigón! Todos, todos acá Bailando y gozando Con la voz Y nueva compañera Pero tu mentira Es la noche Os cuida llena El noche Los mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojos, mira, mira Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Miente, miente en tus ojos, mira, mira Y mi corazón se hace pedacitos Y mi corazón se hace pedacitos Bumbia, bumbia, movimientos Y con sabor A dinámica Y dice Y dice Girando, girando Y toda tu sabidita sonora Se me perdió la cadenita Con la cristal de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Pero me queda tu retrato Con este pañalito blanco Con el sol en tus cabellos, Carmen Con el sol en tus cabellos Con el sol en tus cabellos, Carmen Con el sol en tus cabellos Y que tú me regalaste Y que tú me regalaste A ti al Nazareno, a ti al Nazareno, tarde, a ti al Nazareno Por eso no voy a olvidarte, por eso yo te llevo dentro, dentro de mi pecho, tarde A ti al Nazareno, a ti al Nazareno, tarde, a ti al Nazareno ¡Aye! ¡Aye! ¡Muy bien todo! ¡Hasta las seis de la mañana! Suavecito, 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 bailando con la señorita quinceañera Y dice, y dice... ¡Avelo, vuelo, vuelo! ¡Avelo, vuelo! Ahora un besito son aleta Y dicen Mi morenita consentida Eres parte de mi vida Carmen, a ti el nazareno Y yo el nazareno Carmen, y yo el nazareno Carmen, mi morenita consentida Y yo no voy a olvidarte Carmen, a ti el nazareno A ti el nazareno A ti el nazareno Ahora que oigan las guapas Cameras A un chico que no se corta Que no se muevan Sabor, sabor, sabor A ti el nazareno 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 Gracias.